Bueno, estamos aquí en la sociedad civil y en los partidos políticos, dándole un amor y un techo acá, al César, al César de la Contenicación, ahí encontramos un hijo, el primero, el Gremio, el más grande, el segundo, el más grande, el segundo, el más grande, 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 el más grande que hay de democracia en los que estén afectados en este gran Gremio, los partidos y la sociedad civiles, estamos a un lado de la mano, y el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro... Para contar a los compañeros de Bechayos Maríos, tenemos que usaroted.